Retirarle recursos, dejarla morir por inanición y después salir a decir porque no sirve, no está rindiendo, tenemos que privatizarla. Creo que ya a estas prácticas estamos acostumbrados eternamente y lo que sí vamos a demostrar es que las cifras de rendimiento, de utilidades y los estados financieros, la empresa de Piura ocupa uno de los primeros lugares en rendimiento. Por lo tanto, no estaría justificada la resolución porque está impidiendo planes de desarrollo de la ciudad de Piura, más siendo Piura una de las ciudades más golpeadas y afectadas por el fenómeno del niño. ¿Hay una intención del Ejecutivo de poder privatizar la empresa de energía eléctrica a nivel de Piura o a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional parece que tiene ese objetivo. Yo confío en que mirando los resultados y los estados financieros son más que elocuentes. Si hay eficiencia en una empresa estatal, creo que lo que deberíamos de hacer es dejar que trabaje. Pero definitivamente, al margen de eso, mientras la empresa está siendo observada bajo la lupa por el Ministerio de Economía y Finanzas y sus entidades adjuntas, lo que no puede hacerse es empujar a la gente a la informalidad. Esta gente se quiere formalizar. ¿Cómo es posible que le dicen? No puedes, no puedes. Ándate a un privado a ver si te hacen el proyecto y si el privado te financia el proyecto, sí lo hacemos. Pero si no te lo financia, vas a esperar tres años para poder tener luz. Es absurdo, totalmente absurdo. ¿A qué resolución? ¿Qué dice exactamente la resolución que está haciendo mención? La resolución es una resolución interna de proinversión, 038. ¿Qué es lo que dice? Bueno, la letra exactamente señala que mientras esté, que tanto proinversión, entidad del Ministerio de Economía y Finanzas esté sometida a un proceso, no nos dicen qué proceso, deja de estar exonerada para todos estos procesos. Sin embargo, también señala un tema en que considera que las zonas afectadas por el fenómeno del niño o algún tema de desastre puede ser excluido. Pero no se puede considerar Villahermosa, si bien es una zona de desastre o una zona de riesgo, porque automáticamente dejarían de percibir el servicio, o sea, el servicio provisional que tienen. O sea, hecha una resolución solo para afectar a las poblaciones, cuando la obligación de estas empresas de industria eléctrica es básicamente dar servicios y garantías. El decreto legislativo, el 1341, señala que mediante el proceso de reactivación económica, la ley 3025, los recursos públicos se van a promover la actuación de bienes y servicios y modifican con la 30225 ley de contrataciones del Estado. Y en este marco, la transparencia, la ley de contratación, está aquí, ¿no? Dice, resulta modificar el marco normativo aplicable a las contrataciones que realiza el Estado con adquisición de bienes, servicios, así como la ejecución de obras y contratación de consultorías de conformidad con lo establecido en el literal del numeral 2 del artículo 30506 y del artículo 104 de la Constitución Política, y tiene el voto aprobatorio el Consejo de Ministros con cargo de dar cuenta al Congreso de la República. Esto es lo que hoy impide que la empresa Distrilux de Piura pueda atender a los asentamientos humanos. O van a contratación con privados, pero no pueden ir a contratación con Distrilux porque un proceso, básicamente, de contrataciones demoraría tres años. Tres años, nuevamente, esta gente está desde el 2012. El 2015 obtuvo un servicio provisional y está tratando de renovar, porque dura solamente tres años un servicio provisional. Ellos están dispuestos a pagar lo que corresponda por predio, por zona, pero es una lástima que hasta ahora ellos no puedan formalizarse. ¿Cuántos proyectos habrían congresistas y de esta forma paralizados? En Piura, justo estoy haciendo la relación... Pero hay varios. Sí, justo estoy haciendo la relación y solo entre Tumbes y Piura, de la manera, las cifras provisionales que me han alcanzado, fácilmente superan los 20. Fácilmente, pero yo creo que vamos a llegar a más. ¿Se reportaría ingresos a la empresa? Yo creo que al mediodía tengo la cifra oficial y se las puedo alcanzar si me dejan unos correos o unos teléfonos, porque definitivamente la situación es grave. Mientras tú estás supervisando o fiscalizando, pensando qué vas a hacer con una empresa, además no demora tres meses. Y se demora mucho más porque hay que mirar estados financieros, estados de cuenta corriente, poner, llamar o conformar comités de privatización, llamar para que participen, porque según se plantea, quieren vender el 51% de las acciones de la empresa. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde queda Piura? En medio del desastre, con proyectos paralizados. Es inaudito que tengamos que enfrentar situaciones como esta. ¿Cree que se está llenando el camino para la privatización? Definitivamente se está llenando el camino, pero no se está llenando el camino para que la población reciba servicios. Y esto es injusto en una empresa que tiene la obligación de dar servicio a Piura. Parlamentaria, ¿usted va a dialogar con el Premier, que es parte de su partido de Alianza por el Progreso, y que actualmente está en el gobierno, teniendo en consideración lo que se está, usted dice que se está llenando a la privatización de esta empresa de energía, perjudicando a gran población de nuestra región. A ver, el Premier cumple su trabajo en el marco del poder eje público. En mi caso, yo soy legisladora de Alianza por el Progreso, lo conversaré con la bancada. Él ha pedido, por estos momentos, él está dedicado y abocado a su trabajo con el Ejecutivo. Nuestra coordinación será con la bancada, y además con los pobladores de acá de Piura. Nosotros trabajamos totalmente independiente, y estoy segura que tanto el Premier como el Presidente Vizcarra van a escuchar la propuesta que Alianza por el Progreso les va a llevar frente a esta situación. Si ellos quieren hacer una modificación, una reforma, está en el marco de sus competencias, la pueden hacer. Pero lo que nosotros vamos a plantear es la posición del pueblo piurano, afectado, y estoy segura porque voy a recoger de otros pueblos, de Tumbes, voy a recoger de Lambayeque, de La Libertad, todas las zonas que han resultado afectadas por el tema de Distribus. Estoy segura que es una iniciativa legislativa que Alianza por el Progreso, que no es el gobierno, va a impulsar. Gracias.